En las entrañas del narcotráfico mexicano, las disputas internas no solo reconfiguran el mapa criminal, sino que intensifican la violencia en regiones clave como Sinaloa y Sonora. Hoy en Narcocanal, desglosamos los hechos más impactantes recientes. La ejecución de El Padrinito, un operador clave de Iván Archibaldo Guzmán, los golpes a los chapitos en Sonora y cómo la violencia sigue marcando el pulso del noroeste de México. ¿Quién está detrás de estos movimientos? ¿Qué significan para las facciones enfrentadas? Quédense con nosotros para conocer los detalles y análisis de este oscuro y sangriento episodio. En Sinaloa, la tranquilidad nunca es una opción. Mientras algunos se preocupan por temas cotidianos, esta región sigue siendo el escenario de disputas violentas que reconfiguran el panorama criminal. En esta ocasión, el protagonista es El Padrinito, un operador clave de Iván Archibaldo Guzmán, cuya muerte ha desatado un nuevo episodio en la lucha de poder entre facciones rivales. Este hombre, conocido por operar con discreción tanto en zonas rurales como urbanas, fue eliminado en lo que solo puede describirse como un operativo meticulosamente planificado. Según fuentes locales, la orden de acabar con El Padrinito provino directamente de Mayito Flaco, quien busca consolidar su influencia en un territorio históricamente disputado. Pero este no fue un ataque cualquiera. Ocurrió en una remota ruta rural de difícil acceso, una zona ideal para movimientos discretos, pero también perfecta para emboscadas. Viajaba en su camioneta cuando un grupo armado lo interceptó, dejando claro que sabían cada detalle de su rutina. Esto no fue una coincidencia, sino un movimiento calculado para enviar un mensaje claro. Nadie está a salvo en la guerra por el control de Sinaloa. El impacto de este asesinato no se limita a la muerte de un hombre. Para los chapitos, El Padrinito no era solo un operador. Era un pilar en la estructura de poder de Iván Archibaldo. Gestionaba rutas, operaciones estratégicas y alianzas cruciales que mantenían el dominio de esta facción en la región. Su eliminación representa un golpe directo a la organización, debilitando su capacidad de reacción en un momento crítico. Sin embargo, lo más alarmante es lo que este ataque significa en el contexto de la guerra interna del narcotráfico. Es una declaración de intenciones de Mayito Flaco, quien busca posicionarse como un líder indiscutible en el territorio. Pero esta jugada tiene implicaciones más amplias. En el mundo del narcotráfico, cada golpe desencadena una cadena de represalias. Los chapitos no tardaron en responder, reforzando la vigilancia en sus áreas clave para evitar que este ataque se convierta en el inicio de una ofensiva más amplia. Y es que, aunque Sinaloa ha sido históricamente un bastión del cártel de Sinaloa, las alianzas y traiciones dentro de la organización han fragmentado su control, dejando espacio para que figuras como Mayito Flaco intenten tomar el mando. El operativo que terminó con El Padrinito no es un hecho aislado. Hace eco de otras estrategias similares que hemos visto en estados vecinos como Sonora y Baja California, donde los golpes a las estructuras criminales buscan desbalancear el poder. Todo está conectado. Las facciones no solo compiten por el territorio, sino también por la percepción de fuerza y control. Es una guerra psicológica tanto como una guerra de balas. Para Sinaloa, esto significa más violencia, más incertidumbre y más temor entre la población civil, que se convierte en víctima colateral de estas disputas. Narcobloqueos, tiroteos y hallazgos de cuerpos sin vida son solo algunos de los síntomas de una región donde la guerra nunca se detiene. La muerte de El Padrinito es, al final, una ficha más en un tablero donde nadie está dispuesto a ceder terreno. El futuro inmediato se perfila complicado. Los chapitos deberán reaccionar rápido para llenar el vacío dejado por El Padrinito y demostrar que siguen siendo la facción dominante. Mientras tanto, Mayito Flaco ha mostrado que está dispuesto a ir más allá para consolidar su posición. ¿Estamos ante el inicio de una escalada de violencia más intensa en Sinaloa? Solo el tiempo lo dirá, pero si algo es seguro, es que este no será el último capítulo en la larga y sangrienta historia de disputas criminales en esta región. En Sonora, la maquinaria de las autoridades se ha puesto en marcha para golpear a los chapitos, y los resultados no han pasado desapercibidos. Uno de los eventos más destacados ha sido la captura de Humberto N., alias El Muerto, un jefe de sicarios de los cazadores, una facción que no solo defiende las plazas más calientes del estado, sino que también representa un brazo armado crucial para los intereses de Iván Archibaldo Guzmán. Su aprehensión es un golpe importante en el entramado delictivo de la región, aunque, como en otros casos, el impacto real dependerá de cuánto tiempo se tarde en que alguien más tome su lugar. Porque en esta guerra, las vacantes no duran mucho. La detención de El Muerto ocurrió en un operativo que más bien parecía sacado de una película. Personal de la Marina, la Fiscalía General de la República y otras agencias irrumpieron en una propiedad de la colonia Polvorín. Según informes, el objetivo principal estaba bien protegido, pero no lo suficiente como para evitar que las autoridades lo localizaran. En el interior, se cumplimentó una orden de aprehensión por delincuencia organizada, sumando otro capítulo a la ofensiva contra los brazos operativos de Los Chapitos en Sonora. Pero El Muerto no es el único nombre que ha caído en esta cruzada contra el cártel. En los últimos meses, otros líderes relevantes de esta facción también han sido detenidos, entre ellos Omar Félix Loaiza, alias El Pelón, y Salvador N., conocido como El Chava o El Chucky. Cada captura añade presión a una estructura que, aunque aparentemente sólida, comienza a mostrar fisuras. Y aquí viene el detalle interesante. Mientras las autoridades parecen llevar la delantera en estos golpes, los chapitos no son exactamente el tipo de organización que se queda cruzada de brazos. Cada uno de estos arrestos viene con el riesgo de represalias, ajustes de cuentas y una intensificación de la violencia. Sonora, como Sinaloa, no es cualquier territorio. Es un punto estratégico para las rutas de tráfico hacia Estados Unidos, lo que explica por qué cada centímetro de terreno es tan ferozmente disputado. Los cazadores, bajo la sombra de los chapitos, han mantenido un control significativo en municipios como Altar, Caborca y Magdalena de Quino. Sin embargo, la reciente captura de El Muerto podría desestabilizar temporalmente ese dominio, aunque no nos hagamos ilusiones. La historia nos ha demostrado que la resiliencia de estas organizaciones es impresionante y su capacidad para adaptarse a golpes como este es lo que les ha permitido sobrevivir durante décadas. El arresto de El Muerto pone de relieve algo que pocos mencionan, el papel de las autoridades en este ajedrez delictivo. Si bien es cierto que estos operativos buscan debilitar las estructuras del crimen organizado, también es inevitable preguntarse hasta qué punto estos movimientos son impulsados por la presión internacional, más que por un compromiso real con desmantelar estas redes. Porque si algo sabemos, es que los arrestos de alto perfil rara vez llevan a un cambio significativo en las dinámicas de poder. Más bien, generan caos momentáneo que otras facciones, rivales o incluso internas aprovechan para fortalecerse. Lo interesante de esta ofensiva contra los chapitos en Sonora es cómo conecta con los eventos en Sinaloa. Allí, la muerte de El Padrinito marcó un movimiento agresivo por parte de Mayito Flaco, buscando consolidar su control en territorios clave. Aquí, en Sonora, las capturas de figuras como El Muerto o El Pelón podrían interpretarse como una oportunidad para que las facciones rivales ganen terreno mientras los chapitos reorganizan sus filas. El hilo conductor es claro. Tanto las autoridades como los cárteles están jugando un juego de poder donde cada movimiento tiene consecuencias en cadena. Y mientras las fichas se mueven en este tablero sangriento, la población civil sigue atrapada en el medio. Porque para los habitantes de Sonora, la captura de El Muerto no necesariamente significa que la violencia disminuirá. De hecho, es probable que sea al revés. Las represalias y los intentos de reafirmar control territorial suelen traer consigo un aumento en los homicidios, los bloqueos y los enfrentamientos armados. Para las comunidades afectadas, esto no es más que otra demostración de cómo las disputas por el poder terminan pagando su factura con vidas inocentes. Por supuesto, las autoridades celebran cada captura como un gran avance, y no les quitamos el mérito. Arrestar a alguien como El Muerto no es tarea fácil. Sin embargo, el verdadero desafío no es detener a los líderes, sino desmantelar las redes que los sustentan y evitar que alguien más tome su lugar. Porque si algo hemos aprendido de la historia del narcotráfico en México es que los nombres cambian, pero las estructuras permanecen. Es un ciclo que parece interminable. En Baja California, los problemas no se detienen, ni siquiera en el estacionamiento de un supermercado. Rubén Alonso L., alias El Nano, un presunto operador del cártel de Sinaloa, fue detenido después de un peculiar incidente que, a simple vista, parece más un mal día que un operativo clave. Resulta que El Nano, quien según las autoridades manejaba operaciones de narcomenudeo en Tijuana, decidió robar una camioneta tipo Ford F-150 junto con un cómplice. Pero lo que comenzó como un asalto, terminó como una persecución policiaca y su eventual captura. A veces, incluso los operadores del crimen organizado olvidan que robar camionetas en lugares públicos no es la idea más brillante. Según los reportes, El Nano y su acompañante amenazaron a una mujer con un arma de fuego para obligarla a entregar las llaves de su vehículo. Sin embargo, no contaban con la rápida intervención de la policía municipal, que los persiguió por varias calles de Tijuana. La fuga terminó de manera abrupta cuando los sospechosos chocaron contra un auto estacionado. Por si eso no fuera suficiente, tras intentar huir a pie, fueron aprehendidos en un acto que seguramente no estará en los próximos corridos dedicados al CDS. Lo curioso de esta historia es que, a pesar de lo torpe que pareció su detención, el Nano no era un criminal cualquiera. Durante años, las autoridades lo habían señalado como un distribuidor importante de drogas en la región, operando principalmente en la delegación La Presa Abelardo L. Rodríguez. Su captura representa un golpe a las redes de distribución del cártel de Sinaloa en Baja California, aunque, como siempre, el impacto real está por verse. Porque si algo nos ha enseñado el narcotráfico es que, por cada operador que cae, otro está listo para ocupar su lugar. Este incidente conecta con un panorama más amplio de golpes recientes al CDS. Desde la muerte de El Padrinito en Sinaloa hasta la captura de El Muerto en Sonora, el cártel está enfrentando presiones tanto internas como externas. Sin embargo, mientras en otros estados los movimientos son cuidadosamente planeados, el arresto de El Nano parece un recordatorio de que, en el mundo del crimen, incluso los operadores de alto perfil pueden cometer errores garrafales. Y así, en Baja California, el juego sigue, pero con una ficha menos en el tablero. En Sinaloa, cuando parece que la violencia ha alcanzado su límite, siempre ocurre algo que eleva aún más la tensión. Esta vez, la carretera que conecta Culiacán con los mochis se convirtió en el escenario de un espectáculo típico del narco. Vehículos incendiados, humo denso visible desde kilómetros y un grupo armado que dejó su huella con un mensaje claro. Aquí mandan ellos. Una grúa y la camioneta que transportaba fueron prendidas fuego después de que los hombres armados, frustrados por no poder bajar el vehículo remolcado, optaron por una solución rápida y dramática. La gasolina y el fuego. Testigos que presenciaron el ataque relataron cómo el conductor de la grúa huyó despavorido antes de que los criminales cumplieran su amenaza. Lo curioso es que, aunque parece una muestra más de la típica violencia irracional, este tipo de incidentes no suelen ser tan aleatorios como aparentan. En el mundo del narcotráfico, cada acción tiene una intención y este incendio no fue la excepción. Fuentes locales sugieren que tanto la camioneta como la grúa podrían estar vinculadas a delitos previos, como un intento de secuestro o robo, lo que abre la posibilidad de que este acto sea una represalia o parte de un ajuste de cuentas. Lo más alarmante es que este tipo de eventos se han convertido en parte del paisaje cotidiano de Sinaloa. El estado ha visto un aumento significativo en los niveles de violencia, con hallazgos de cuerpos, narcobloqueos y enfrentamientos que no discriminan entre zonas rurales y urbanas. En la misma jornada en que ocurrió el incendio, se reportaron cinco cadáveres abandonados frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un macabro recordatorio de cómo el crimen organizado utiliza la violencia para enviar mensajes de poder. Por si fuera poco, los narcobloqueos continúan paralizando regiones enteras, generando caos y dejando a la población atrapada entre las facciones en disputa. Esta espiral de violencia, por supuesto, no surge de la nada. La pugna entre los chapitos y la malliza sigue marcando la agenda delictiva en la región. Con la muerte de El Padrinito, la estructura de Iván Archibaldo se tambalea, mientras que Mayito Flaco, fortalecido por este golpe, busca consolidar su control en el estado. Sin embargo, el problema no es solo el enfrentamiento directo entre estas dos facciones. Es el efecto dominó que cada acción genera. Un ataque en una carretera, un incendio, un asesinato. Todos son piezas de un tablero que se mueve constantemente. Y cada movimiento provoca una reacción que afecta tanto a los cárteles como a las comunidades locales. Lo interesante, si se puede llamar así, es cómo este tipo de eventos conectan con los golpes recientes en otros estados. En Sonora, las capturas de operadores clave como El Muerto han generado tensiones similares, mientras que en Baja California, la detención de El Nano añade otro punto de presión. Todo está relacionado. Las facciones del cártel de Sinaloa no solo compiten por controlar sus plazas, sino también por demostrar que, incluso bajo ataque, pueden mantener su dominio. Los incendios y los cadáveres no son simples actos de barbarie. Son estrategias, mensajes codificados en el lenguaje brutal del narcotráfico. Para la población civil, sin embargo, poco importa la estrategia detrás de estos actos. Lo que realmente pesa es el miedo constante, la sensación de que cualquier trayecto podría convertirse en una trampa mortal. El conductor de la grúa que escapó del incendio seguramente entenderá este sentimiento mejor que nadie. ¿Qué motivó este ataque? ¿Qué pretendían los responsables? Preguntas que para los afectados son irrelevantes cuando lo único que importa es sobrevivir. En resumen, la violencia en Sinaloa sigue siendo un recordatorio de cómo las disputas internas entre los cárteles no solo reconfiguran sus estructuras, sino que también dejan cicatrices profundas en las comunidades que habitan estos territorios. Cada vehículo incendiado, cada cadáver abandonado y cada ataque calculado son partes de un ciclo que parece no tener fin. Mientras los líderes criminales juegan su partida de ajedrez, las piezas sacrificadas no son solo operadores como el padrinito, sino también civiles atrapados en un fuego cruzado del que no pidieron ser parte. Y así, Sinaloa sigue ardiendo, literalmente. Los últimos acontecimientos en Sinaloa, Sonora y Baja California no son episodios aislados, sino piezas de un rompecabezas que ilustra la violencia constante y la lucha por el poder en las regiones más disputadas del país. La muerte de El Padrinito, la captura de El Muerto y el fallido intento de fuga de El Nano son pruebas contundentes de que el equilibrio entre facciones está en una etapa crítica. Pero como siempre, mientras los líderes criminales mueven sus piezas estratégicas, quienes pagan el precio más alto son las comunidades atrapadas en este fuego cruzado. En Sinaloa, la eliminación de El Padrinito no solo representa un golpe significativo para la facción de los chapitos, sino que también envía un mensaje directo de Mayito Flaco y su ambición de consolidar el control en una región históricamente dominada por el cártel. La operación, perfectamente calculada, evidencia que la guerra no se libra solo con armas, sino también con información, traiciones y movimientos precisos. Pero mientras los cárteles afilan sus estrategias, la población vive con el miedo de que cualquier camino rural o urbano pueda convertirse en el escenario de la próxima emboscada. Por otro lado, en Sonora, los recientes operativos gubernamentales han llevado a la captura de operadores clave como El Muerto. Aunque se celebre como un triunfo de las autoridades, estas detenciones suelen ser más un reajuste temporal en la dinámica criminal que un verdadero debilitamiento. Por cada jefe capturado, hay otro esperando para tomar su lugar, a menudo con más violencia y menos escrúpulos. Y lo que para el gobierno es un logro, para las comunidades locales, es el preludio de nuevas represalias, ajustes de cuentas y un aumento en la inseguridad. Y luego está Baja California, donde El Nano demostró que incluso los operadores con antecedentes relevantes pueden tener días malos, especialmente cuando terminan arrestados tras un intento torpe de robo de vehículo. Este incidente, aunque parezca menor en comparación con los eventos en Sinaloa y ahora, resalta un patrón. El cártel de Sinaloa enfrenta presiones simultáneas en múltiples frentes, tanto internas como externas. Los golpes que recibe no solo provienen de las autoridades, sino también de sus rivales, y esto ha encendido la mecha de conflictos internos que se reflejan en las calles, en forma de bloqueos, incendios y cuerpos abandonados. El panorama no es alentador. Las disputas entre los chapitos y la malliza, las capturas de alto perfil y la violencia descontrolada forman un círculo vicioso que parece no tener fin. Cada golpe, ya sea una detención o una ejecución, tiene repercusiones en cadena. En Sinaloa, la muerte de El Padrinito refuerza el poder de Mayito Flaco, pero también enciende la alarma entre los chapitos, quienes seguramente preparan una respuesta contundente. En Sonora, cada arresto desestabiliza temporalmente las plazas, pero deja un vacío que rara vez se llena sin más sangre. Y en Baja California, lo que podría parecer un incidente anecdótico, refleja cómo incluso en las periferias del conflicto, la tensión es constante. El problema, claro está, no es solo el narcotráfico. Es el sistema que permite que estas estructuras se regeneren una y otra vez, alimentadas por la corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades. Las capturas de líderes o las muertes de operadores clave no son más que parches temporales en una maquinaria que sigue funcionando a pesar de todo. Y mientras esa maquinaria siga activa, la población civil seguirá siendo la mayor perdedora, enfrentando no solo la violencia directa, sino también el desgaste psicológico de vivir en una guerra interminable. En NarcoCanal, nuestro objetivo es mantenerlos informados sobre estos complejos eventos que definen el panorama del narcotráfico en México. Si este análisis les pareció interesante, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir este video con quienes quieran entender más sobre la realidad detrás de los titulares. Porque detrás de cada captura, emboscada o bloqueos, hay historias que necesitan ser contadas y aquí estaremos para traerles toda la información. Gracias por acompañarnos y recuerden, en el mundo del narcotráfico, la próxima noticia nunca está lejos de ocurrir. Nos vemos en el próximo video.